¿Dónde están los diabolistas? ¿Dónde están los diabolistas? ¡Abre la bulla! ¿Alguien quiere una novia colombiana? ¿Una noviecita colombiana? ¡Vale, a ver, a ver! ¡Dónde están los hombres! ¡Dónde están los hombres aquí, Caraca! ¡Vale! ¿Quién se casan con Giovanna? ¿Quién se casan con Lorena? ¡Solteras y sin compromiso! ¡Se sienten solitas! ¡Acá Venezuela! ¡Los vamos a las chichas! ¡Los encendió! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Esto se hace que te viera! ¡Los espectadores! Se te quiere, se te nota, al hablarle, al mírame, no vuelve a hablarle. Con la mano arriba, con la mano arriba, 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 con la mano arriba. El pernao levanta la mano o le gustan los hombres, el pernao levanta la mano, le gustan los hombres. Y a otro gran abrazo, me regaladito para los chicas y las jones. ¡Bracho! ¡Dragso! ¿Qué le pasó con él, ponido? ¿Dónde está la guía de los hombres? ¡Dragso! 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 ¿Quiénes somos? ¡El CENTO! Va duro, va duro, si querés que se los quite. ¿Quiénes somos? ¡El CENTO! ¿Quiénes somos? ¡El CENTO! Vaya, la chica de la CENTRO que se despide. Señores, si no le hacemos güey a la chica se nos van. Si no hacemos güey a la chica se nos van. A ver, a Jenig una ventica, a Jenig una ventica que todo el mundo quiere ver. Vamos a enseñarles algo de carne, muchachos. Y vamos a enseñarles algo de carne. Ahora sí nos despedimos con la vaina loca. ¡Dempedimos a la chica! ¡Listo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!